Evangelio de hoy, jueves 18 de junio de 2020, primera lectura, lectura del libro del eclesiástico En aquel tiempo, surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor, cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto. Lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y sus palabras de castigo en el Horef. Tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas, fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplicar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad. Pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó. Nadie lo pudo dominar. Ninguna cosa le era imposible. Y aún estando en el sepulcro, resucitó a un muerto. En vida hizo prodigios. Y después de muerto, obras admirables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Que se alegren los justos con el Señor. Reina el Señor. Alégrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y en el derecho. Que se alegren los justos con el Señor. Un fuego que se devora sus contrarios a nuestro Dios precede. Deslumbran sus relámpagos en el orbe. Y viéndolos, la tierra se estremece. Que se alegren los justos con el Señor. Los montes se derriten como cera. Ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Su inmensa gloria ven todos los pueblos. Que se alegren los justos con el Señor. Los que adoran estatuas. Que se llenen de pena y se sonrojen. Lo mismo el que se jacta de sus ídolos. Que caigan ante Dios todos los dioses. Que se alegren los justos con el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar, serán escuchados. No los imiten. Porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús.